Katie McCabe y el Real Madrid. Vente a este vídeo y os comento por qué hablo de ella. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV donde voy a hablaros de Katie McCabe, la futbolista irlandesa del Arsenal de 27 años. Una futbolista que creo que tiene una serie de condiciones que pueden facilitar el nivel competitivo de cualquier equipo que vaya en situación de crecimiento, que quiera mejorar sus prestaciones a la hora de ser un equipo más aguerrido, más agresivo y más intenso. Katie McCabe, ¿por qué saco este nombre? Bueno, he visto distintas cuentas de Twitter Real Madrid hablando de ella. No tengo información respecto a si es una jugadora por la cual el Real Madrid se está interesando. Pero, oye, si está en esa agenda de futuribles de cara a la próxima temporada, en cierto modo realmente no me parecería una mala opción para el proyecto de Alberto Toril de cara a esta próxima temporada. ¿Y por qué? Pues recogiendo la génesis de este vídeo, Katie McCabe es uno de esos perfiles que el Real Madrid a lo mejor no tiene tan cubierto. A lo mejor sí posicionalmente, porque hay que recordar que la futbolista internacional por Irlanda es una jugadora que juega en doble posición, tanto de extremo izquierda como también de lateral. Una futbolista eminentemente ofensiva, pero con grandes prestaciones defensivas, muy completa y que está jugando en uno de los mejores equipos de Europa, como es el Arsenal. Una jugadora con bastantes partidos esta temporada, siendo una jugadora bastante habitual, con bastante relevancia y que, lo dicho, tiene una gran capacidad de barrido, gana muchos duelos y que es bastante agresiva dentro del orden deportivo, gana muchas pugnas y es una jugadora que inyecta ese carácter ganador, creo, dentro del tapete en el terreno de juego. Al menos los que la conocen más te hablan mucho en ese sentido de Katie McCabe. También desconozco su situación contractual, pero sí que es una jugadora que en ciertos aspectos nos puede venir bien, jugando de extrema, pues no nos sobra gente de banda para encarar, ella tiene pase, encare, es una jugadora que puede combinar y sin ser una velocista llega bien a línea de fondo para poner buenos centros, como digo, tiene un buen pie. Pero insisto, aparte, por ejemplo, a diferencia de Sophie Svava, creo que es una jugadora que tiene mejor pierna defensiva y que tiene mejor cadera y cintura, entre otras cosas, porque es más rápida que la danesa. Insisto, sin que tampoco McCabe sea la jugadora más rápida del mundo, es bastante veloz y tiene una mezcla en ese aspecto de cositas de Olga Carmona, ¿no? O sea que creo que es una jugadora que, viendo que ha sonado dentro de Twitter Real Madrid, a mí me parece interesante, me apetecía hacer un vídeo de ella, es una jugadora de la cual nunca hemos hablado en este canal y creo que tiene experiencia a nivel competitivo, nivel defensivo, agresividad, es una jugadora que es muy conocida por su dureza, pero también, oye, por ser una jugadora que está jugando al máximo nivel y creo que ese perfil de jugador a lo mejor no sobra tanto en el Real Madrid femenino y que podría ayudar de cara al proyecto a medio plazo a mejorarlo en aspectos donde creo que para las grandes citas y partidos es una jugadora que tiene Maccabi que te puede dar ese impulso energético para competir ante grandes clubes, por ejemplo, frente a equipos como el Barça. Si a veces vemos que falta un poquito de corazón y de garra y de carácter, Maccabi en eso te va a ayudar y aparte te puede solucionar distintas posiciones dentro del terreno del juego, juega en un equipo importante y ayuda dentro del juego de bandas que el Real Madrid no tiene tan prolífico a nivel cuantitativo y cualitativo. Pero bueno, me gustaría vuestra opinión. ¿Qué os parece esta futbolista? ¿La conocéis? ¿Habéis oído hablar de ella? ¿Os parecería un nombre interesante para el Real Madrid de cara a la próxima temporada? En fin, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.